5.45 en la mañana en punto, aquí estamos ya para compartir la primera edición de los informativos de Televisentro en a primera hora, Alison Corral, buen día. Muy buenos días Robert, amigos televidentes, que gusto acompañarlos en este día miércoles, mitad de semana, ustedes muy bien informados desde muy tempranito. 4 grados centígrados, presente el distrito metropolitano de Quito, está siendo friecito, la sensación es de 2 grados, ya estamos llegando al cambio de clima y es por eso que la mañana son realmente, uy, congelantes, pero congelantes, posibilidades de lluvias en el 80% en la ciudad de Quito, a chubascos moderados y nieve en la cordillera, por eso también sentimos un poco de frío a lo largo del día, pues estamos viendo que las lluvias llegarán a partir de las 12 de la tarde, entre las 2 de la tarde y 18 horas hasta las 22 en diferentes sitios de la ciudad, tendremos chubascos, por lo tanto, pues hay que estar preparados para eso, igualmente si ya va a salir, hágalo con la predisposición y la seguridad del caso, recorde que la pandemia en Quito del COVID-19 se mantiene. Así es, ¿no? Es porque pasamos el semáforo amarillo y ya desapareció, hay que tener mucho más cuidado, por favor precauteles su salud de su familia con estas medidas importantes. Les enviamos un abrazo grande, a vivir un día a la vez, a empujar la esperanza y que todo les salga bien. Muy bien, vamos a empezar entonces con la información y les contamos que Daniel Salcedo, investigado por el presunto delito de peculado por las compras con sobreprecio para uso en diferentes hospitales del país, ejecutados dentro de la emergencia sanitaria por el COVID-19, fue deportado desde Perú la noche de este martes. A través de su cuenta de Twitter, el comandante de policía, Patricio Carrillo, agradeció la cooperación internacional y ayuda por parte de las autoridades del vecino país. El detenido fue trasladado a Guayaquil, en donde se realizan las investigaciones. La modelo Jocelyn Mieles fue deportada también desde Perú a Ecuador en la tarde este día martes. Mieles y Daniel Salcedo viajaban en la avioneta que se accidentó en el territorio peruano. Este último es catalogado como prófugo de la justicia y es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Es el momento exacto en el que la ex reina de belleza, Jocelyn Mieles, sale de una casa de salud en Sarumilla, Perú. Mieles fue deportada a la tarde de este martes por violar la ley migratoria e ingresar de manera irregular a ese país. Ella, Daniel Salcedo y otros heridos viajaban en la avioneta que se accidentó en territorio peruano este lunes, donde además existe una víctima mortal. Según la ministra de gobierno María Paula Romo, de que continúe o no en territorio peruano Daniel Salcedo, ¿dependería de su estado de salud? Y sí, una de las personas que viajaba era él. Fue identificado por sus huellas dactilares. Es que la justicia lo busca por presuntas irregularidades en las compras hospitalarias durante la emergencia sanitaria. Aparentemente es la persona que resulta más afectada en el accidente, pero tampoco tenemos ninguna confirmación de que esa condición de salud sea crítica ni amerite cuidados intensivos. No tenemos esa confirmación. Ese dato de un estado crítico, así como el rumor que circuló esta mañana de que había fugado, no están confirmados. Salcedo estaba en calidad de prófugo y al parecer todo esto se trataría de un intento de fuga. Pesa sobre él una orden de difusión roja de la Interpol y sería deportado de Perú bajo la figura de expulsión, dice la ministra. Entre las personas registradas como pasajeros no se encontraba el señor Daniel Salcedo y también de las primeras verificaciones los códigos de la placa no se modificaron en el aeropuerto, se modificaron en algún lugar en el que habría aterrizado luego, probablemente en donde se hace el cambio de pasajeros porque en el primer plan de vuelo consta como piloto el señor Lara y no consta el señor Salcedo. Salcedo es parte de una indagación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado sobre presunto peculado en la compra de insumos médicos en hospitales del Seguro Social, pero además del guayaquileño de 31 años dio positivo para coronavirus. Y aparentemente dos de los pasajeros dieron positivo para COVID en el Perú. Por hoy es pieza clave para conocer presuntos casos de corrupción, como salió la aeronave del país y su cercanía con la familia Bucaram. La ministra además aseguró que no existe evidencia suficiente sobre el presunto robo de la avioneta, pues su viaje al Perú no estaba programado y dinero en la aeronave tampoco había. En ningún momento esta avioneta ni pidió permiso ni tenía permiso para trasladarse hacia el Perú. Viajaba de Guayas hacia la isla Puna. La dirección de aviación civil aseguró que colaborará con las investigaciones a fin de conocer cómo salió una avioneta de Ecuador sin que nadie se diese cuenta, informó Marilín Jaramillo. En uno de los pasos fronterizos con Perú, la Policía Nacional detuvo al hermano de Daniel Salcedo, uno de los heridos del accidente aéreo en Tumbes, el pasado lunes. Según un informe policial, el joven pretendía ingresar a Ecuador junto a otra persona. A ellos les encontraron una mochila con 40 mil dólares en efectivo, además de documentos personales como pasaportes y también credenciales de empresas. Esto fue confirmado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, en horas de la madrugada, la Fiscalía General del Estado allanó las oficinas de la compañía aérea, desde donde fugó Daniel Salcedo, quien es investigado por la venta de insumos médicos con sobreprecio al Hospital de Lies en Guayaquil. Con los documentos encontrados en el lugar, las autoridades esperan esclarecer este caso de presunta fuga del país. Y lo ocurrido con la avioneta ecuatoriana en la localidad de Tumbes abre una serie de interrogantes sobre el control del tránsito aéreo del país que está en manos de la Dirección de Aviación Civil y las Fuerzas Armadas. De acuerdo a los reglamentos que establece la Dirección General de Aviación Civil, para cuando una aeronave quiere despegar, debe presentar un plan de vuelo validado en línea por el personal de la DAG. Quien realiza este proceso es el piloto o técnico de operaciones de vuelo, pues debe tener de antemano un usuario y clave. Entre los datos que debe adjuntar está el nombre del piloto y también de los pasajeros. Si es que la documentación está en regla, la información pasa a las dependencias de control de tránsito aéreo desde el aeropuerto o aeródromo para el despegue y de igual manera para el aterrizaje. Sin este documento validado, no puede despegar ninguna aeronave. Y en el caso de las pistas privadas, los dueños de las propiedades son quienes tienen la responsabilidad. Para mantener el control, durante las últimas décadas la Dirección de Aviación ha implementado al menos siete puntos con radares en el territorio. En este momento, Guayaquil, Quito, Manta, Elinga, Xelmera, Cuenca y Galápagos tienen radares para cobertura del espacio aéreo. Los radares de la Dirección de Aviación Civil son radares que funcionan para el control del tráfico comercial. Para reforzar la seguridad, las aeronaves deben contar con un transpondedor. Este emite una señal que el radar controlador recibe la identificación del avión, la altura o altitud a la que está volando, la velocidad. Sin embargo, con toda esta tecnología aún existen limitaciones. Los radares de la Dirección de Aviación Civil no están equipados para detectar aviones a baja altura. No registran un avión que no tenga el respondedor, el transpondre prendido. Estos casos que no son detectados quedan en manos de los radares de la Fuerza Aérea, que mantiene dos centros de mando, uno en Taurá y otro en el Tena. Lamentablemente, la Fuerza Aérea, a raíz de lo que usted recuerda, el problema que hubo con los radares chinos, que no eran compatibles con los otros radares, la Fuerza Aérea no ha logrado lo que se llama el cuadro aéreo identificado. Es decir, en el puesto de mando en Quito, tener una idea y una cobertura total. A la Fuerza Aérea también se le suma la limitación de la topografía ecuatoriana. Las grandes montañas generan puntos ciegos en los radares, que lamentablemente son los espacios que aprovechan quienes muchas veces quieren burlar la ley, informó Carolina Basante. Preste atención, el Tribunal de la Corte de Pichincha dictó prisión preventiva en contra de Ángel P, procesado por presunta corrupción en el Ministerio de Finanzas. En este caso, seis personas se encuentran con prisión preventiva y otras más con medidas alternativas, todas investigadas por presunta asociación ilícita y concusión. La investigación determinó que un grupo de funcionarios pedían dinero a proveedores del Estado para agilizar el pago de sus facturas. Caso contrario, los amenazaban con un retraso de al menos un año en dicho pago. Y este miércoles a las 9 de la mañana se reunirá el Consejo de la Administración Legislativa Cal para conocer las denuncias hechas en contra del asambleísta Daniel Mendoza. Una de ellas fue presentada por la parlamentaria Tan Libera, quien junto a sus compañeros de la bancada, creo, aseguró que existen pruebas suficientes para la destitución del legislador oficialista, actualmente detenido por supuesta corrupción. Lo que Fiscalía General del Estado ha dicho. Hay chat y hay documentos que demostrarían que el asambleísta Mendoza tomó dinero de los recursos que estaban destinados únicamente para el hospital del Cantón Pedernal. Quiero dejar claramente establecido que mi denuncia es totalmente independiente a las investigaciones que ha realizado la función legislativa. La sanción que otorgará el Pleno de la Asamblea es como consecuencia de la responsabilidad política. Y es que, amigos, en la Fiscalía General del Estado reposan más de 30 denuncias en contra de asambleístas y exasambleístas acusados de presuntos actos de corrupción. A esto se suma que en diciembre del año pasado el ex consejero presidencial Santiago Cuesta alertó del pedido de cuotas políticas a cambio de votos en el legislativo. Veamos. Que en el legislativo haya presuntos actos de corrupción no es nuevo. Y es que en diciembre del año pasado el ex consejero de la presidencia Santiago Cuesta lo dijo en una entrevista radial. A mí cuando los asambleístas empiezan a decir a mí por el voto yo quiero un hospital, yo quiero una eléctrica o quiero una gerencia de CNT, hay robo. Punto. Una corrupción que te electrocuta además. Exactamente. Pero se han dado ese tipo de... Por lo menos en mi gestión yo no di nada. Yo no di. Pero peticiones hubieron. En la Fiscalía General del Estado reposan varios documentos donde constan denuncias presentadas por parte de asambleístas sobre supuestas irregularidades en los legisladores vinculados a presuntos actos de corrupción. En cambio ellos son investigados por el presunto incremento injustificado de su patrimonio. Pero en otra lista constan Elizabeth Cabezas y Alberto Zambrano denunciados por presunto tráfico de influencias. Además de Nivea Vélez acusada del presunto delito de concusión. Las presuntas irregularidades además le costaron en este periodo el puesto a Ana Galarza, Sofía Espín y Norma Vallejo. Y el último, Daniel Mendoza, quien está preso por delincuencia organizada. Germo y Calle, uno de los asambleístas investigados por el presunto delito de uso indebido de bienes públicos, dice que todo se trata de una persecución política. En este caso del bien de la Politécnica, que era el auditorio, por lo cual pagué hasta indicando que había habido proselitismo. Lógicamente la asesión de proselitismo es hacer campaña. Ahí estábamos en mayo del 2018, no había ni siquiera campaña electoral. Alguna era una reunión de carácter interna que tuvimos con el permiso del rector de la institución. Hemos intentado contactarnos con varios asambleístas, sin embargo, no hemos tenido mayor respuesta. Y es que por el momento estas denuncias se encuentran bajo investigación. Informo, Marilín Jaramillo. Y a 30 millones de dólares ascendería el perjuicio para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, por la compra presuntamente con sobreprecio de terrenos para planes habitacionales. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que la denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Fue la semana pasada que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Y hoy vuelve a ratificarlo. Hemos identificado que, por ejemplo, hay un terreno que hoy tiene un avalúo de 400 mil, algo más de 400 mil, digamos medio millón de dólares, pero que en su momento se llegó a pagar hasta 14 millones de dólares. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, a la cual podrían sumarse otras. Le entregamos tres casos distintos a la fiscal. Tenemos otros casos, por supuesto, relacionados con el tema de ISPOL, que vamos a seguir aclarando. Si es que ameritan ser llevados hacia Fiscalía, van a ser llevados. Sin embargo, el abogado Edwin Romero, experto en temas policiales, argumenta que las supuestas irregularidades en la compra de terrenos no es nada nuevo. En el 2014 se registra la adquisición de dos predios, el uno por 3 millones 104 mil dólares y el otro por 17 millones 27 mil 349 dólares. A esto se suma el supuesto sobreprecio del anteriormente señalado. He escuchado que existen sobrepagos por 26 millones. Los sobrepagos superan los 30 millones de dólares. Esto debería investigarse. Romero sustenta que le denuncia compraventa a pases policiales de Estrella Dorada, que terminó con la sentencia, entre otras personas, del ex comandante Fausto Tamayo. Permitió el inicio de dos investigaciones previas, una por lavado de activos y la otra por tráfico de influencias, y que estas servirían de sustento para el hecho que hoy se ha denunciado. Lo que se debería investigar, ¿quién se encuentra atrás de todo esto? Porque inclusive la mismísima Inspectoría General de la Policía Nacional no ha hecho absolutamente nada. María Paula Romo no descarta una investigación interna. En algunos casos sí, en otros se trata de oficiales que se encuentran ya en servicio pasivo y por lo tanto no corresponden procesos disciplinarios internos. Terrenos que habrían sido comprados para la construcción de planes habitacionales. Informó Héctor Romero. Realmente está haciendo bastante frío, así que por favor abrígase bien, tome todas las precauciones antes de salir de su vivienda, quienes tienen que salir para trabajar. En Guayaquil, en cambio, estamos con 21 grados centígrados, la posibilidad de lluvia es ninguna, tendremos un día parcialmente nublado. En Cuenca, 4 grados centígrados, la sensación también está haciendo frío, pues se amanece totalmente despejado, con vientos de 1 kilómetro por hora. En Manta, 21 grados centígrados, parcialmente nublado, sin posibilidades de lluvia en este día. En Ambato, 5 grados centígrados, posibilidades de lluvia ninguna, vientos de 3 kilómetros y está nublado el Vallejo Interandino. Machala, 22 grados centígrados, parcialmente nublado, posibilidades de lluvias, tampoco en esta parte de la costa ecuatoriana. En Loja, las sensaciones de 16 grados centígrados, despejado, con vientos de 4 kilómetros por hora. En Turcán, 19 grados centígrados, la máxima, se amanece con chubascos y aguaceros, hay posibilidades de lluvia en un 78%. En Río Bamba, si usted tenía frío en Quito, en Río Bamba están con 1 grado centígrado, posibilidades de lluvia ninguna, parcialmente nublado. En Atacames, 24 grados centígrados, posibilidades de lluvia en un 40%. El día estará cubierto en Salinas, en la península, 21 grados centígrados, parcialmente nublado. En Ibarra, en la Ciudad Blanca, 12 grados centígrados, hay niebla en los sectores de esta ciudad. Azogues, 4 grados centígrados, sin posibilidades de lluvia, parcialmente nublado, vientos de 2 kilómetros por hora. Porto Viejo, amanece con 24 grados centígrados, posibilidades de precipitaciones ninguna, parcialmente nublado también. Y finalmente, Santo Domingo de Rosáchilas, 19 grados, posibilidades de lluvia, 79%, hay chubascos a esta hora, sin viento. Vaya viento, cómo está en cambio esta zona que es maravillosa, esta zona que une a la sierra y a la costa. Así es, bueno, vemos que la mayoría de provincias realmente se avizoran lluvias y fríos, así que hay que tomarlo en cuenta. Época seca en un lado, lluvios en otro, muy típica de este junio, junio 10, ¿no? Así es, de esta transición justamente de invierno a verano, así que hay que tomar las precauciones, no hay más. Bueno, les contamos que dos privados de libertad fueron asesinados al interior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. El doble crimen respondería a una supuesta disputa de poder entre bandas que operan al interior del Centro Carcelario. Aunque no lo dicen las autoridades, pero por los corrillos del Centro Carcelario de Cotopaxi, todos saben que existiría una disputa de poder entre la banda de los lagartos y los choneros. El conflicto dejó dos personas privadas de la libertad asesinadas. Las víctimas cumplían sus condenas en el pabellón de mediana seguridad. Estaban sentenciados por violación y asesinato. Ahí está el cuerpo. Los cuerpos fueron encontrados por agentes penitenciarios al interior de sus celdas. Walter M. tenía varias puñaladas a la altura del cuello. Prácticamente fue decapitado y arrastrado hasta el patio. Mientras Kevin B. fue encontrado suspendido en el aire. Los dos pertenecerían a la banda de los lagartos. Y los presuntos responsables, sus archienemigos, los denominados choneros. Agentes de la DINACER realizaron el levantamiento de los cadáveres, violencia carcelaria, donde nadie quiera aflojar territorio. Al parecer buscan ganar mayor espacio y consolidarse como los más fuertes. En un mundo donde aparentemente la venta de droga estaría entre los principales objetivos de las bandas delictivas, que siguen generando miedo y terror entre cuatro paredes. Los asesinatos serían un tipo de advertencia, o mejor dicho, mensaje carcelario, para el bando contrario. Aunque no se descarta que se venga una ola de violencia, pues corren vientos de venganza que podrían terminar en más muertes. Con testigos mudos, donde es preferible no hablar, para sobrevivir algo tranquilo. En Quito informó Iván Casamen. Una banda directiva que operaba en las calles de la ciudad de Cuenca fue detenida. Tres ciudadanos extranjeros eran parte de este grupo que, ante el trabajo investigativo policial y las evidencias, se acogieron al procedimiento abreviado. Le contamos. Esta peligrosa banda que operaba, sobre todo en las principales calles del centro de la ciudad, al fin fue sorprendida en sus pechorías, luego de un seguimiento investigativo policial durante mes y medio. Estos eran expertos asesoristas. Una banda que está compuesta por venezolanos, los mismos que se encargan, toda la parte central de la ciudad, el robo de asesores de vehículo y robo de persona. Las personas perjudicadas denunciaban que eran extranjeros y sucos, características que permitió la detención de los supuestos integrantes del grupo. Fueron reconocidos porque los denunciantes decían que son sucos, sucos, y lo que tenían es pintado el pelo, y eso fue inmediatamente neutralizado por las policías de operaciones. Varias evidencias fueron encontradas en su poder, mismas que a decir de la policía, dejan en claro las acciones delincuenciales a las que se dedicaban los detenidos. Las evidencias, varios celulares recuperados, las armas de fuego, tenemos también unas tres armas de juguete que utilizaban. Los hoy apresados conformaban otras bandas. Entre los detenidos se encuentra el conocido oso. Se dedicaba al robo exactamente de asesores de vehículos. Ahí está el famoso y conocido oso, que es importante que la ciudadanía vaya y presente las denuncias. La acción policial tuvo resultado exitoso, puesto que los detenidos guardarán prisión. Ellos se acogieron al averviado y fueron sentenciados a un año de prisión. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ravirés. Y a pesar de la emergencia sanitaria, varios delincuentes no han frenado su accionar delictivo. Algunos domicilios en Guayaquil han sido visitados por los antisociales, que se llevan lo que encuentran en los portones o en los patios de sus casas. En este video se observa a un sujeto llegar con un palo, ingresarlo por las rejas de un domicilio ubicado en la calle Quinta de la Prosperina, y alar unas zapatillas. Esta cámara grabó a otro sujeto utilizando el mismo procedimiento. Como si fuera una caña de pescar, se tomó su tiempo para atinar y robarse un par de zapatos. En la ciudad de La Los Esteros, a este sujeto se le ha hecho costumbre ingresar a una cuadra de la Manzana 7A para entrar y salir de las casas en horas de la madrugada y robar la ropa que los moradores dejan en los patios. Sale con un palo para tratar de jalar con el palo zapatos, ropa que los vecinos dejan. Porque obviamente por todo el tema de la pandemia y el coronavirus no podemos entrar a nuestras casas con este tipo de ropa infectada. Son imágenes frecuentes en tiempo de cuarentena. Entonces esto es aprovechado por este tipo de personas que tienen que suplir sus vicios y que realizan estos robos para ellos poder satisfacer sus necesidades. Según las estadísticas de la Policía Judicial, de enero al 5 de junio de este año se han registrado 399 robos a domicilio. Por esta época de emergencia los delitos, lo que son a roba a personas y a domicilio han proliferado un poco. Aquí en la Policía Nacional nos basamos mucho en lo que es la georeferenciación del delito. Entonces nosotros hacemos una sectorización y medimos a través de dónde son las mayores incidencias de robos, las horas de los robos y entonces según eso se están mandando los operativos focalizados. Y esos son los controles que se están realizando en diferentes sectores de Guayaquil, en especial en el sur, donde se han reportado más casos. De acuerdo a los registros, el día de mayor incidencia es el domingo y los horarios preferidos por los zampones es en la madrugada. Hemos estado trabajando en la desarticulación de estos robos a domicilios. Es así que tenemos resultados positivos. Hasta el momento vamos 37 detenidos por robos a domicilios y 6 organizaciones delictivas. Informó Rosalena Vázquez. Este en Podir, donde está Sofía Gintimilla, sector del Tejar, informe de movilidad en el centro de la ciudad, exactamente en la zona de la 24 de mayo, en la zona donde está la Mariscal Sucre, esta vía que se la conoce como occidental. Así que, Sofía, buen día. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un bonito día. Importante, hoy solamente circulan los números cuyo último dígito de placa termina en número impar. Así lo ha dispuesto el COE Nacional durante esta emergencia sanitaria. Ustedes van a ver varias imágenes de la avenida Mariscal Sucre, también conocida como occidental. Estamos en el sector del Tejar, en el centro histórico de la capital. Uno de los puntos considerados críticos por las autoridades del municipio de Quito, puesto que aquí se registra un gran porcentaje de casos de coronavirus de la ciudad. Además, ven cómo el flujo vehicular, pese a que conforme pasan los minutos, se va incrementando, de todas maneras es fluido, muchos vehículos livianos a esta hora. Vemos pocos buses, en realidad, por aquí también pasan varios de los corredores y el servicio metropolitano. Sin embargo, en las paradas grandes, en esta estación del Tejar, no vemos aglomeración de personas, lo que sí vemos y se registra en cuanto a las otras paradas que están a los costados de esta avenida. Es muy importante y si vemos una importante presencia de personas, y lastimosamente no todas cumplen el denominado distanciamiento social. No todas respetan estos límites de al menos un metro y medio de distancia entre personas para evitar cualquier tipo de contagio. Por favor, le recordamos que no solamente el portar la mascarilla es necesario durante este semáforo amarillo, sino también el distanciamiento social, de allí que se toman varias alternativas. Y se ha pedido también esta corresponsabilidad de la ciudadanía. No solamente las autoridades, sino nosotros debemos generar conciencia y establecer estos límites entre personas para evitar cualquier tipo de propagación. Adicional, también han llegado ya agentes metropolitanos de tránsito a esta zona para vigilar que no se infrinjan tampoco las normas de tránsito, puesto al ser una vía rápida también la gente, usualmente durante esta emergencia, hay respetado mucho los límites de velocidad y se podrían producir accidentes. Ahí ven cómo una de las unidades llega a este punto y cómo la ciudadanía intenta subir a estos buses. Le recordamos que 45 personas entran en cada uno de estos buses, únicamente a las disposiciones que sean solos sentados. Y le recordamos también que en el momento de subir a la unidad es preferible que esperen y también tomen este distanciamiento para cualquier tipo de inconveniente, no se den en los buses tampoco. Quienes quieran llegar por esta zona de la avenida Mariscal Sucre lo pueden hacer, no hay mayor carga vehicular a esta hora, este sector ya conduce hacia el norte de la capital. Esa es la información, ustedes continúan con eso. Gracias a Sofía Intimedia, movilidad de Quito a esta hora. Hacemos una breve pausa, al retornar hay más información. Les contamos que Jimena Abarca es la nueva Secretaria Metropolitana de Salud de Quito tras la desvinculación de la nimantilla por un presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas COVID-19. Finalmente llegó a la Asamblea las observaciones del Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. Ya les contaremos al retornar, 6 de la mañana, 12 minutos, 2 grados centígrados es la temperatura en el Distrito Metropolitano de Quito. Una pausa. Recuerde, por resolución del COE Nacional, Quito se encuentra en semáforo amarillo y los vehículos que pueden circular los lunes, miércoles y viernes son aquellos que terminan en placa impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Seguimos con más aquí en TVC a primera hora. Les contamos que finalmente llegó a la Asamblea las observaciones del Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. El documento consta de 32 señalamientos, entre correcciones de fondo y también de forma. Casi tres semanas después de aprobada la Ley Humanitaria, el Ejecutivo respondió con una objeción parcial a 18 artículos y 24 disposiciones de la norma creada para solventar los efectos de la crisis sanitaria por la pandemia. Referente a los beneficios sociales planteados, el Ejecutivo sostiene, por ejemplo, que las pensiones escolares sean reducidas hasta en un 25% en los casos en que los representantes demuestren la reducción de sus ingresos. En el caso de que haya un incumplimiento de pago de hasta seis meses sin que las partes lleguen a un acuerdo, el Estado garantizará un cupo en una unidad educativa pública para el siguiente quimestre. Sobre el no incremento de costo de servicios básicos, se plantea que este se congele no por un año, después del estado de excepción, sino solo seis meses, argumentando que se ha generado una situación grave de iliquidez, poniendo en riesgo no solo a la conectividad del país por la falta de pago a los proveedores internacionales, sino también a los pagos recurrentes al Estado. A partir de la promulgación de la ley, se reactivarán los cobros de los servicios básicos y la deuda podrá pagarse hasta en seis cuotas sin intereses. Se amplían las facilidades de pago a la seguridad social a los empleadores que no generaron suficientes ingresos para cumplir con sus obligaciones. En el proyecto aprobado en la Asamblea, solo se daba esta posibilidad para quienes no pudieron abrir sus negocios durante el confinamiento. En el aspecto laboral, se especifican las sanciones al incumplimiento de los acuerdos. Además, se propone que tanto la reducción de la jornada laboral como del contrato emergente sean solo de un año y no de dos. Sobre la inclusión de la modalidad teletrabajo en el Código Laboral y la Ley de Servicio Público, se hacen precisiones de forma para facilitar su aplicación. También se proponen puntualizaciones a la interpretación de fuerza mayor señalado en el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Además, se pide incluir a la función ejecutiva en la decisión de activar vuelos internacionales directamente a las Islas Galápagos y finalmente se pide ampliar a 180 días la suspensión de todos los procesos de coactivas. Informó Carol Navasante. Vamos a contarles que la Asociación de Bancos Privados está abierta a conceder nuevos diferimientos a los créditos de usuarios que los soliciten. Esto ante ello, están a la espera de la resolución que tendrá que remitir la Junta Bancaria. Veamos. Bajo nuevas reglas, los clientes de la banca privada podrán diferir o renovar el diferimiento de créditos. El beneficio se lo concedió a raíz de la emergencia sanitaria. Lo que podemos decir en este punto es que el hecho de poder diferir o aplazar las deudas de los clientes tiene que ser un elemento que se hace caso por caso y de ninguna forma de manera obligatoria. Para tal efecto, la Asociación de Bancos Privados está a la espera de la resolución de la Junta Bancaria. Todavía no tenemos nosotros información oficial de que se haya promulgado ninguna resolución. No ha sido publicada todavía esta resolución, pero sabemos que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera estaría a punto de vulgar esta resolución. En otro tema, según la fuente de bancos privados, entre mayo y abril existió una reducción de depósitos de 800 millones de dólares. Esto en términos mensuales significaría una variación de 0.4%. No significa de ninguna forma que durante el resto del año no vayamos a ver reducciones en algunos meses de depósitos, es decir, la liquidez de aquí en adelante agregada en el país y a nivel empresarial y familiar va a ser muy volátil, pero sí tenemos mejores expectativas de las que teníamos, por ejemplo, en el mes de marzo o incluso en el mes de abril, cuando se veía una tendencia negativa en el crecimiento de depósitos. Asobanca también asegura que por el lado de la colocación de créditos ha habido una reducción. Esto en comparación entre inicios de 2020 y como culminó el 2019. Entonces el total del saldo de depósitos de saca son 31.314 millones de dólares en depósitos. Situación compleja además estaría en los depósitos a plazo fijo, pues dicen que si bien se venían incrementando a una tasa interanual del 8%, estos han caído. En el mes de abril tuvimos una reducción superior a los 700 millones de dólares, alrededor de los 700 millones de dólares negativo. Es decir, que incluso desde el punto de vista de la colocación de crédito, el mes de marzo o abril fueron meses bastante complicados. Asobanca ve la demanda de crédito como una situación preocupante para este año, según refieren debido a que las familias van a buscar ahorrar y no endeudarse, informó Javier Rosero. Y atención, pues en Quito diariamente ingresan cerca de 200 pacientes COVID-19 a los sistemas de salud, por lo que expertos advierten que la ciudad podría tener un pico de contagios en los próximos días. Esto se debería al irrespeto a las medidas de restricción en el semáforo amarillo. Desde que la capital pasó el semáforo amarillo, la frase disciplina para volver no se ha puesto en práctica. Aglomeraciones en paradas y buses del transporte público, reportes de una salida masiva de personas y vehículos pese a ciertas restricciones en la movilidad podrían desencadenar en una explosión de contagios. Va a incrementarse el número de casos en Quito, va a haber una transmisión continua y si es que se desborda la movilidad, podemos eventualmente llegar a un brote epidémico a final de junio. El epidemiólogo Marcelo Aguilar sostiene que en la comunidad existe una falsa sensación de seguridad para poder circular, sin tomar en cuenta que está activa la transmisión del virus, que puede derivar en una mayor demanda en las casas de salud. Los pacientes no pasan dos o tres días, son estadías más largas y eso es complicado porque la rotatividad de estas unidades es baja. Las autoridades de salud advierten que la capacidad hospitalaria en la ciudad está al límite. Hasta el momento solo están disponibles seis camas para adultos en cuatro casas de salud y once camas para menores. 95% de ocupación dada la epidemia, es decir, nos queda un margen todavía para jugar con la dotación normal de cama. ¿Pero cuántos pacientes diarios por COVID-19 reciben los sistemas de salud de Quito? Estamos bordeando alrededor de unos 200 o 180, 200 pacientes diarios. El posible desbordamiento que podrían tener las unidades de cuidados intensivos en los hospitales de la red pública y el registro escaso de cuántos son los pacientes críticos, los epidemiólogos sugieren no relajar las medidas. El aglomeramiento te genera aumento de casos porque estás respetando la normativa que te dicen todos los estudios que si tú no respetas el metro de distanciamiento, la probabilidad de que aumente y que tengas nuevos casos es mayor. Quito hasta la fecha tiene 4.452 casos positivos para COVID-19. Seis parroquias registran más de 200 casos y siete superan los 100. El número de fallecidos asciende a 327. En las últimas 24 horas se reportaron 58 defunciones, informó Priscila Cadena. Sin duda preocupante. Jimena Barca es la nueva secretaria metropolitana de salud de Quito tras la disvinculación de Lenin Mantilla por un presunto sobreprecio de la adquisición de pruebas COVID-19. El Consejo Metropolitano solicitó que la entidad presente un informe sobre el cronograma de aplicación y procedimientos de los TETs. Veamos. Ante un posible sobreprecio en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para COVID-19, fue desvinculado Lenin Mantilla, quien estaba a la cabeza de la Secretaría Metropolitana de Salud. En su reemplazo, Jimena Barca Durán dirigirá dicha entidad municipal. Según información que consta en el municipio, en su trayectoria en la función pública, colaboró con varios proyectos del Sistema Nacional de Salud. Como primera tarea, la funcionaria deberá explicar al Consejo Metropolitano el cronograma planificado para la realización de pruebas PCR tras una resolución que fue aprobada con 21 votos afirmativos. Los ediles presentaron sus observaciones por la falta de aplicación de pruebas a varios sectores como los comerciantes. Ciertas denuncias han llegado al despacho del edil Juan Manuel Carrión. Uno de los comerciantes del mercado mayorista es que solamente se les va a aplicar con 20 pruebas, que es un número por demás insuficiente. La concejala Luz Selena Coloma solicitó que se incluya información sobre el procesamiento de los test, como lo realiza el laboratorio de la Universidad Central. El laboratorio ha puesto al cambio muchísimos materiales necesarios para ejecutar las pruebas que el municipio no tuvo la previsión de adquirir. Duda sobre a cuántos sectores de Quito se van a realizar las pruebas y si éstas caducarían antes de su aplicación fue la observación del Edil Bernardo Abad. No sabemos a quién se va a tomar, cuántas se van a tomar. Estas pruebas pueden caducar. No se van a caducar las pruebas porque dentro de su contrato, inclusive que las vamos a necesitar hasta el mes de septiembre, inclusive dentro de las clases del contrato está la reposición en el caso. Informó Pris y la cadena. Y un día después de que el COE nacional permitiera la realización de actividades físicas al aire libre, ciudadanos decidieron ocupar los parques y espacios públicos para realizar ejercicios. El anuncio lo realizó el director nacional del ECO 911, Juan Zapata. La disposición abarca a los 109 cantones que se encuentran dentro del semáforo amarillo. Dentro del horario que no rige el toque de queda, podrán salir a hacer actividad física individual las niñas, niños, adolescentes y personas menores de 70 años. Las actividades permitidas serán caminar, trotar, correr. A la mañana siguiente en las áreas abiertas de Guayaquil se pudo apreciar la existencia de varios ciudadanos realizando actividades deportivas. Algunos lo hicieron en grupo, mientras que otros prefirieron mantener la distancia y practicar a solas. Yo creo que nos hemos puesto muy felices porque algunos ya extrañaban ir al gimnasio, otros extrañaban de pronto realizar las actividades aquí al aire libre. Yo creo que la sociedad le va a hacer muy bien. Parece muy bien que el COE ya haya permitido, porque a lo que nosotros hacemos deporte, crece nuestro espíritu, nuestra fuerza interna. Sin embargo, Juan Zapata reiteró que existen restricciones y normativas que se hace necesario tenerlas en cuenta a la hora de salir a ejercitarse un poco. Las personas mayores de 70 años y con riesgo de enfermarse gravemente no podrán acceder a esta actividad. Está prohibido el uso de parques infantiles, parques biosaludables y barras de calistenia. A partir de este martes, para muchas personas es la oportunidad para empezar a despejar la mente y olvidar ese estrés provocado. Durante los meses del aislamiento que los obligó a permanecer encerrados. Dios te ha dado la oportunidad, mientras estás vivo, de levantarte, de programarte, de hacer cosas mejores para tu vida, pero todo va a estar en tu decisión. Informó José Morales. Los organismos de control y respuesta del Cabildo visitaron la parroquia de Chiyogayo, ubicada en el sur de Quito, para educar a la población sobre las normas de bioseguridad, pues en esta zona se registra el mayor número de contagiados de COVID-19. Veamos. Quito sale seguro es la nueva campaña del municipio en la cual se convocan a los líderes barriales de cada sector de la ciudad para crear chats comunitarios en los que los dirigentes tengan contacto con la Secretaría de Seguridad y así puedan juntos evitar el incremento de personas contagiadas con coronavirus. Hay personas que vienen de otro sector por motivo de la cancha, entonces ellos no acatan porque no utilizan ni siquiera las mascarillas. Hay gente que no tiene reglas de urbanismo y eso es lamentable. La segunda reunión de esta campaña educativa fue en la parroquia de Chiyogayo, en la que existen 316 personas con COVID-19. Sean pues también los corresponsables en esta obligación que tenemos todos de cuidar y cuidar de la vida de los demás. La aglomeración de personas y las ventas de ambulantes sería de acuerdo a las autoridades. Las principales causas para que esta zona tenga el mayor número de contagios. Si tenemos que salir por obligación, si tenemos que salir por necesidad, utilicemos todas las medidas de prevención. El primer encuentro se efectuó en la parroquia Belisario Quevedo, ubicada en el norte de Quito. Luego de la charla, la cifra de enfermos disminuyó, según datos municipales. Se ha logrado detener ya el comportamiento de la curva epidemiológica en la parroquia Belisario Quevedo y de igual manera esperamos que se mantenga, porque ese es el reto, mantenerse. Los próximos sectores en los que el Cabildo llegará con Quito sale seguro, será Guamaní y el centro histórico considerados puntos de riesgo, informó Sofía Vintimilla. Y varias unidades policiales patrullan la ciudad para que se cumpla el toque de queda en Guayaquil. Este debido a que muchas personas y locales comerciales irrespetan la disposición. Se desplegaron elementos policiales en distintos puntos de Guayaquil. Esto debido a que durante el fin de semana varios locales comerciales no respetaron el toque de queda. Es decir, que aunque estemos en semáforo amarillo, no significa que se irrespeten las medidas de seguridad aplicadas por la autoridad. Hemos visto que este fin de semana, por ejemplo, hubo el cierre de vías para poder realizar actividades deportivas. Entonces tenían actividades de jugar boli, jugar jullitos. Entonces pedíamos a las personas que entiendan que todavía el estado de emergencia sanitaria no ha culminado. De no cumplir con lo establecido, los propietarios de locales comerciales podrían ser sancionados. Esto va también para las personas que pasadas las 21 horas aún se encuentran en la calle. Hasta el momento pues encontramos que existe una circulación moderada. Estamos realizando todas las gestiones para que la ciudadanía cumpla con el cierre de los establecimientos y no existan mayores problemas. Se socializa con la gente porque no solamente es los establecimientos. Las personas también ya tienen que ingresar a sus domicilios. Entonces con las unidades policiales nosotros perifoneamos. Ya unos 30 minutos antes que ya se va a empezar a efectuar. Ya el cierre y así mismo que las personas tienen que ingresar a sus domicilios. Las rondas por parte de la policía se aplican en todo Guayaquil. Informó Julio César Saona. El máximo permitido de ocupantes por unidad de transporte público, amigos, es de 45 personas. De acuerdo a testimonios de varios usuarios, en horas pico, en algunas unidades se supera esta capacidad. Mientras que en ciertas zonas de la ciudad de Quito los vehículos circulan vacíos. Veamos. Hace siete días Quito cambió de semáforo rojo a amarillo y con ello el transporte público urbano se habilitó con algunas variaciones para evitar la propagación del coronavirus. Una de ellas que cada viaje solo se puede efectuar con un máximo de 45 personas. Es decir, el 50% del total de la capacidad. Pese a que el municipio durante semanas insistió que debía ser solamente el 30. Las unidades, según la norma INE, es de 90 pasajeros. El municipio de Quito solicitó que sea el 30%. Estamos acogiendo a lo que dicta las normas del COE Nacional. En horas pico, este es el panorama usual dentro de las unidades. Los usuarios se sientan en la misma fila con una distancia menor al metro y medio sugerido por la OMS. Y cuando ingresan al bus, existen aglomeraciones. Pues tengo firmado y le denuncié a un señor que lleva a muchos pasajeros, más de lo que le correspondía llevar, que es del 50%. Sin embargo, muchos ciudadanos aseguran que el servicio de transporte público es bueno. Ahorita yo vengo desde Pintac, el señor me tomó la temperatura, incluso ahí al ingreso también del bus se tenía la moquetita, yo no tengo ningún inconveniente. Está más rápido que antes porque se sube uno, se sienta, se baja tranquilamente, nadie le empuja. Mientras otros se quejan del incremento en los tiempos de traslado y la falta de responsabilidad de varios conductores ante la emergencia sanitaria. No está muy fluido y a veces como están con la capacidad del 30%, 50%, algo así, hay que esperar mucho que pase uno con capacidad. La Agencia Metropolitana de Tránsito custodia el cumplimiento de las normas. Los fiscalizadores realizan controles aleatorios. Con 200 fiscalizadores y 100 agentes metropolitanos de tránsito, además con bomberos, policía metropolitana y policía nacional, estamos trabajando en conjunto. Son cerca de 1.300 buses que recorren la capital a diario, pero de acuerdo a sus conductores, no todos son utilizados, pese a estar en las principales vías de la ciudad. Todos los días están vacíos, vacíos, van dando vacíos. Nos están pagando un poco menos por lo que estamos andando así vacíos. Evitar el incremento de contagios de coronavirus es una responsabilidad de autoridades y ciudadanos. La sugerencia es no utilizar el bus si su capacidad ha sido cubierta y los conductores no deben permitir que el número de personas en cada traslado se supere, informó Sofía Vintimilla. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que Daniel Salcedo, investigado por el presunto delito de peculado por las compras con sobreprecios, fue deportado desde Perú la noche de este martes. Y también en Estados Unidos le dieron el último adiós a George Floyd. Familiares dijeron que no descansarán hasta obtener justicia. Esto y más al retornar. Ya venimos. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Primero moje sus manos con agua. Tome jabón suficiente y frote la palma de las manos entre sí. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. No olvide lavar entre los dedos. Con su mano izquierda frote el pulgar derecho y después alterne de manos. Con la punta de los dedos frote la palma de las manos. Enjuague sus manos con abundante agua. Séquelas y con la misma toalla cierre el grifo de lavamanos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Limpe con alcohol o desinfectante las zonas de contacto común como teclados, computadoras, teléfonos y celulares. Así se evita el contacto con gérmenes que pueden permanecer en los objetos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Siempre es un placer amanecer con ustedes, contarles esas noticias, lo que sucede en Ecuador y en el mundo entero. Vamos ahora con Carlos Julio Urumendi de la ciudad de Guayaquil. Veamos cómo amanece Guayaquil. Luego evidentemente la caída de ceniza que tuvimos a lo largo del día de ayer. Carlos Julio, buenos días. Vamos a esperarle un poquito a Carlos Julio. Hay que entender que el volcán Sangay, datos interesantes del Sangay. El Sangay es uno de los volcanes a propósito más fuertes que tiene el Ecuador. Y sin duda eso también trajo problemas a la ciudad de Guayaquil que nos comentó Carlos Julio, que ya lo vamos a comunicar. Otro tema que también nos tiene preocupados, el tema del señor Salcedo, que evidentemente el despegue de esta avioneta que se da desde Guayaquil con una estructura inicial de un viaje a la Isla Santa y que lamentablemente no se cumplió, es lo que ha generado la mayor cantidad de información. El flujo que ha venido desde Perú hacia el Ecuador y que en estos momentos tiene expectantes, ya que al parecer ya el señor Salcedo en horas de la madrugada se lo trajo como deportado. Hay que recordar que él no podía ingresar al Perú y eso han dado las respectivas órdenes, pues la autoridad peruana, de traerlo de vuelta igualmente a sus respectivos acompañantes. En él tenemos pues una alerta roja. Así que Carlos Julio, tú estás ahí justamente y te iba a preguntar las dos cosas. ¿Cómo se desenvolvió Guayaquil en el tema de la caída de ceniza? El día de ayer me imagino que estuvo medio complicado con esta pandemia. Y esto del señor Salcedo, de todas las vinculaciones con la familia Bucarán, con todo lo que ha sido dando, que ha generado más de una noticia, tanto en el Perú como en el Ecuador. Pero la información la tienes tú. Carlos Julio, buenos días. Adelante. ¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Buenos días, amigos televidentes. En efecto, la primera pregunta, respondiendo, Guayaquil inició en horas de las 10 de la mañana aproximadamente ya a limpiarse lo que es el casco comercial, las calles, los vehículos. Afortunadamente el día de hoy no hay ya caída de ceniza aquí en el puerto principal. Vamos a esperar que todo se lleve con normalidad. Y al segundo tema, el tema de Salcedo y Jocelyn y Mieles llegaron a las 3 y cuarto de la mañana. Justamente fueron deportados desde la frontera del Perú y traídos bajo custodia policial en una ambulancia y llegaron a la ciudad de Guayaquil a esa hora, en horas de la madrugada, hasta las instalaciones de la Fiscalía del Cuartel Modelo. Tenemos imágenes, ahí podemos ustedes apreciar, mis queridos amigos televidentes, en torno a Daniel Salcedo y Jocelyn Mieles, dos de los ocupantes de la avioneta ecuatoriana accidentada en el norte del Perú, que fueron deportados y traídos por las autoridades ecuatorianas hasta el puerto principal. La entrega de ambos ciudadanos a las autoridades ecuatorianas se cumplió en el Centro Binacional de Atención Fronteriza en Guaquillas, provincia del Oro. Pero vale recordar también que hace pocos minutos la Fiscalía del Guayas publicó en su cuenta de Twitter que fueron allanadas las oficinas de la compañía aérea, donde se fugó Daniel S.B. investigado por venta de insumos médicos por presunto sobreprecio en el hospital del IES en Guayaquil y que se accidentó el lunes en Sarumilla, Perú. Esa comunicación la puso en su cuenta de Twitter la Fiscalía del Ecuador, donde hay imágenes del allanamiento de las instalaciones aquí, en la avenida de las Américas Norte de Guayaquil. Y aquí, en el cuartel modelo, también dio su declaración de forma voluntaria Jocelyn Vieles, quien dijo no tener ninguna vinculación con este caso que se está investigando. En tanto, Salcedo fue trasladado hasta el hospital Guayaquil, Abel Gilbert, en el suburbio, para su respectivo chequeo. Se dice que Daniel Salcedo presenta COVID-19 y se encuentra aislado en una sala especial. Sin embargo, no se descarta de que, si es traído a la Fiscalía para rendir sus declaraciones en torno al caso, si no puede venir, el fiscal de flagrancia acudirá hasta esa unidad de salud a receptar sus declaraciones. La joven Jocelyn Vieles también fue llevada hasta el hospital para las respectivas medidas de chequeo de salud en torno a este proceso que se está dando a cabo. Pero su abogado, su abogado habló con nosotros hace pocos minutos en torno a su proceso aquí ilegal en la ciudad de Guayaquil. Escuchemos. Simplemente vino por investigaciones, ella sufrió un accidente aéreo, nada más no conoce absolutamente del tema que se está investigando a uno de los sospechosos. ¿Cuál era el destino del viaje? No sabemos, ella tampoco lo sabe, era una sorpresa, por el cumpleaños. ¿Cumpleaños de quién? De la señorita. ¿Qué vino a hacer a la Fiscalía? Investigaciones, es rutinario esto. ¿Salía libre? Investigaciones. ¿Pero no está detenida? Absolutamente no, no está en calidad detenida. ¿Qué menciona ella? ¿Hacia dónde se iban? ¿Cuál era el fin? Simplemente era un viaje de placer. ¿Con quién? Con el novio y otros acompañantes, nada más. ¿Hacia dónde? Bien, recordamos amigos televidentes, recordamos que Daniel Salcedo es requerido por la justicia ecuatoriana y fue trasladado a bordo de una ambulancia bajo custodia policial hasta la ciudad de Guayaquil. Repetimos, tres y cuarto de la mañana llegó a la ciudad de Guayaquil, Salcedo junto a Mieles. Se espera que Mieles llegue en pocos minutos más hasta las dependencias de flagrancia a rendir también sus declaraciones. Jocelyn Mieles, novia de Salcedo, presenta una fractura en una clavícula y sería operada en las próximas horas en una casa de salud de Guayaquil. También se nos dijo hace pocos minutos también el representante de la policía judicial de la zona ocho. Ella ha sido llevada hasta el hospital para un chequeo médico y nuevamente será trasladada a este punto, mientras que Daniel Salcedo permanece bajo custodia policial en el propio hospital Guayaquil. Esta es la información que se genera hoy viércoles, es muy temprano en el puerto principal y para el país entero. Vamos a estar pendientes de todo esto y entregándoles a ustedes, amigos televidentes, la mayor y completa información. Regresamos a Quito con más noticias. Adelante, muy buenos días. Gracias a Carlos Julio Burmendi desde la ciudad de Guayaquil, entregándonos información a través de nuestro canal hermano RTS. Le tendremos al tanto más adelante. Alí. Son un ángel y que Dios les bendiga siempre. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles. Y más de 200 kits de alimentos fueron entregados por nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo a familias en los sectores de Puengasí y Tumbaco. Además, llegamos con una silla de ruedas hasta la casa de Fanny Mejía, un adulto mayor que sufre de insuficiencia real. Apenas TVC Te Quiere a Salvo supo que Fanny Mejía, de 72 años, quien padece insuficiencia renal, necesitaba con urgencia una silla de ruedas. Además de pañales y alimento, no dudamos en acudir en su ayuda. Llegamos hasta esta humilde vivienda, la casa de su hija con quien vive en el barrio de San Patricio, al sur de Quito. Allí nos esperaban con ansias. Así lo plasmaron con carteles que los colocaron en la puerta. Son muy agradecida y bendecida. Les doy la bienvenida y gracias de todo corazón y que Diosito les ilumine en el camino. Son solo algunas de las cosas que esta persona de la tercera edad necesita, las cuales se entregaron gracias a sus donaciones, amigos televidentes. Quisiéramos hacer más por Fanny y su familia, ya que requiere de medicinas y oxígeno. Y lamentablemente su única hija, quien la cuida, y su yerno, no cuentan actualmente con empleo. Yo me gano lavando ropita. Mi esposo, él me ayuda con el cuidado personal de mi mami cuando va a diálisis, se queda con mis hijos. Y yo soy hija única. Y lo hago con todo el amor del mundo, porque el amor de una madre no lo hay. Si usted desea apoyar de forma particular en algo más a esta familia, puede comunicarse al número 0987-093342. A la gente más solidaria, que nos dé una manito, que nos den ahora, como dice el dicho, hoy por mí, mañana por ti. De allí nos trasladamos hasta las canchas de este mismo barrio. Los vecinos también recibieron su kit de alimentos. Que Dios les pague y Dios les dé más voluntad para nosotros, que no tenemos que comer aquí. Con esto que pasó, no tenemos. Yo les agradezco de todo corazón y que Dios les bendiga a todos de ustedes. Que Diosita les ayude con más, porque nosotros no podemos trabajar mi marido sin ser. Con esta labor cumplida, partimos hasta el sector de Tumbaco, al oriente de la capital, para atender el llamado desesperado de un grupo de comuneros danzantes, quienes han atravesado difíciles momentos en esta emergencia sanitaria, sin imaginar que así nos recibirían. Con la música, la danza y la cultura que aprendieron de sus padres y abuelos, misma que desde hace seis años buscan rescatar del olvido, en total son 23 familias que integran este grupo denominado Los Yumbitos. La mayoría vivía de sus presentaciones, pero debido a la pandemia, los ingresos son nulos. No tenemos ayuda de las juntas parroquiales de nadie. Nosotros, gracias a ustedes que nos han ayudado por primera vez. El canal que ha venido ahora, pues, agradezco que primera vez viene a hacer esto. Yo solamente vea que repastean. Es así que cada uno recibió su kit de alimentos. Si usted quiere formar parte de esta campaña solidaria, con la donación sobre todo de alimentos, que es lo que más se necesita, puede comunicarse al número 0999-713078 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267-9682-04 a nombre de la Fundación Jonathan, con el RUC 1792-0055-74001. Con cámaras de Omar Flores, en Quirio informó Adriana Rojas. Lindo todo esto. Día a día vamos entregando más alegría y esperanza. Así es. Realmente estamos tratando de llegar a aquellos barrios, como dicen, a estas comunas también en donde no han recibido ayuda. Nosotros como TVC, gracias a las donaciones de ustedes, amigos televidentes, y todos también las empresas privadas, queremos llegar a ellos. Ahí vamos caminando. Importante. ¿Saben por qué? Porque la esperanza, la solididad, la cooperación que se debe tener en estos momentos tiene que ser la premisa de vida, por lo menos en los próximos meses de nuestro Ecuador. Así es. Y si usted quiere seguir donando, ya sabe que tiene que acercarse a las instalaciones de Fundación Jonathan o comunicarse con el número telefónico. Y sí, hacer esta donación, pues mucha falta hacer los recursos y que están atravesando difíciles momentos por la emergencia, puedan llegar, puedan tener, aunque sea, algo de comer. Y eso ya, de alguna forma, los tranquiliza. Ya hemos entregado más de seis mil y pico de kits a familias. Familias que si hacemos por, más o menos por doble, estaremos entregando a más de doce mil personas de estos kits. Así que, yo seré fácil, de verdad, a los que han colaborado, un gracias a toda la logística que se va dando, pero, sobre todo, nosotros tratamos de que la luz también vaya llegando de a poquito a estas familias. Dos meses, realmente, de campaña y se han visto unos resultados totalmente positivos, sobre todo, ese agradecimiento, esa sonrisa de la ciudadanía, es lo que nos llena el corazón. Gracias a todos ustedes, amigos televidentes. Hay que despedir a esta primera hora para dar paso ya, en cambio, a nuestro siguiente informativo, la primera entrega que tenemos del Comercio TV. Ya nos vemos, hacemos un pequeño cambio, nada más. ¡Gracias!